Por si te pasa. Comadre Leti, ¿qué cree? Desde hace tres meses Manuel no me deposita la pensión de los niños. Estoy realmente preocupada. Ay, comadre Mari, ¿por qué dejó que pasara tanto tiempo? Tienes razón, comadre. Ahora los niños ya necesitan zapatos y ropa. Además, tengo que pagar las terapias del más pequeño. Comadre, yo creo que tiene que hacer algo. No puede dejar que pase más tiempo. Artículo 4.146 del Código Civil del Estado de México. El deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas que se le reclamen y que hubiere dejado de cubrir. En todo caso, será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieren contraído.